La Universidad del Bio Bio junto con la Vicerrectoría Académica cuenta con el apoyo absoluto de la DDE. La Dirección de Desarrollo Estudiantil busca promover y generar la integración social de los alumnos de la UBB, propiciando un ambiente para que encuentre los medios económicos de salud, deportes, de orientación y actividades de arte y cultura que contribuyan en su formación, colaborando para que sea un ciudadano creativo, con pensamiento crítico, con conciencia social y responsabilidad valórica, bajo un contexto de desarrollo armónico e integral. Los profesionales, técnicos y administrativos de la DDE, perteneciente a cualquiera de sus unidades funcionales, se encuentran en las dependencias del Campus Concepción y Chillán. La Dirección de Desarrollo Estudiantil está estructurada en cuatro departamentos y un programa de tutores. Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación Este departamento es la unidad a cargo de todo el quehacer deportivo de la universidad y, especialmente, de fomentar la participación de los alumnos en las distintas disciplinas a nivel formativo, de libre participación o de competencia. Por lo tanto, la actividad física ofrecida por este departamento busca potenciar en los estudiantes conceptos blúdicos, físicos y deportivos. Dentro del departamento tenemos tres áreas fundamentales y la recurricular, que es la formación integral, prácticamente, donde nosotros dictamos y apoyamos a los talleres dentro de las mallas curriculares de todos los alumnos de la universidad. Y la otra área es de la deporte de competición o deporte de elite, ¿cierto? En que reunimos a todas las ramas y las selecciones de la universidad y la que tiene la misión de representar a nuestra universidad. El departamento de deporte se conforma con alrededor de 11 ramas deportivas y alrededor de 10 talleres deportivos, más los selectivos de formación integral que sirven nuestros académicos y nuestros profesores técnicos en diferentes especialidades. De tal suerte que, un tiempo a esta parte, hemos participado activamente en los campeonatos nacionales, regionales e internacionales, atletas becados en el extranjero, que nos ha permitido posicionarnos muy fuertemente tanto en la región como en el nivel país y en eventos y competencias también que dicen relación con la actividad física, el deporte y la recreación. Todos nuestros estudiantes tienen el derecho de acceder a los espacios deportivos de manera libre o programada, sugiriéndole previamente una evaluación médico-preventiva. Departamento Bienestar Estudiantil Este departamento se declara como un organismo técnico dependiente de la Dirección de Desarrollo Estudiantil cuya misión es acoger al alumno como persona, generando espacios y redes de apoyo para enfrentar factores de riesgo social y o económicos, proporcionando herramientas a través de orientación, apoyo y beneficios, para que su permanencia en la universidad sea más enriquecedora y su formación sea integral. Asimismo, es tarea fundamental de este departamento contribuir al crecimiento y desarrollo personal del estudiante con la finalidad de complementar su formación profesional. El accionar del Departamento Bienestar Estudiantil es entregar a los estudiantes espacios y herramientas que les permita enfrentar de mejor manera las problemáticas socioeconómicas que ellos presentan y que están afectando su rendimiento académico y su permanencia en la universidad. Para cumplir con estas dificultades y apuntar a las carencias, ayudar a los estudiantes que presentan carencias socioeconómicas, tenemos diversas becas internas. Entre ellas podemos mencionar la beca de alimentación, que consiste en almuerzo para el estudiante en el casino institucional de lunes a viernes. Luego, para aquellos estudiantes que necesitan pagar pensión o arrendar acá en Chillán, tenemos la beca de residencia. Asimismo, tenemos la beca de movilización para los alumnos que requieran trasladarse desde las diferentes comunas a la casa de estudios. La beca de materiales de estudio que tiene por finalidad, ¿cierto?, el poder contribuir a que los alumnos solventen algunos gastos derivados de sus insumos para el desarrollo de sus actividades académicas. Los profesionales de este departamento atienden de forma directa y personalizada a los estudiantes que lo requieran para evaluar y resolver problemáticas sociales y consultas que pueden conducir al otorgamiento de becas internas u otras ayudas eventuales. Los departamentos de Bienestar Estudiantil igual realizan las gestiones con Mineduc y Junaev para asegurar las becas externas de mantención y la Tarjeta Nacional Estudiantil, así como los procesos de acreditación de estudiantes de cursos superiores para efecto de asegurar los financiamientos externos de sus aranceles, sea estos becas o créditos. Departamento de Arte, Cultura y Comunicación Tiene como objetivo aportar al desarrollo cultural, artístico, espiritual y recreacional de los estudiantes con el propósito de contribuir a su formación integral. Para llevar adelante este propósito, el departamento desarrolla los siguientes programas. Talleres semestrales de diferentes corrientes de las artes y apoyo a iniciativas sociales y culturales, tanto individuales como de grupo. El departamento de Arte, Cultura y Comunicación en Concepción tiene como misión, como objetivo, desarrollar distintas actividades artísticas, culturales, que logren contribuir, de cierta forma, a la formación integral de los estudiantes. Durante el año recién pasado, hoy tenemos vigente los talleres de teatro, el cual se presenta en diversas, habitualmente presentan una obra de teatro en el año, el cual la presentan en comunas y en localidades de la provincia. Está también el taller de folclore, coro, guitarra, fotografía, baile entretenido y música latinoamericana. Existe un elemento importante que son los talleres de formación integral, que son parte de la carga académica. Es decir, todos los talleres que el departamento desarrolla son parte de la carga académica que le entrega créditos a su currículum. Programa Tutores El programa Tutores apoya y acompaña durante el primer año de su carrera a los alumnos de la Universidad del Bío Bío, entregándole herramientas que te permitan alcanzar el éxito tanto profesional como personal, mejorando sus tasas de aprobación y retención, mediante la aplicación de estrategias institucionales de adaptación a la vida universitaria y el desarrollo de competencias específicas y genéricas. El programa Tutores es un programa que está orientado hacia el éxito académico de los estudiantes de primer año de la Universidad del Bío Bío. Es decir, que busca que los estudiantes se queden en la universidad y que aprueben sus asignaturas con buenas notas. Básicamente es un programa que está articulado de manera tal de que hay estudiantes de cursos superiores que ayudan a sus compañeros de primeros años a estudiar, a prepararse, a adaptarse a la vida universitaria, a motivarse. Para quedarse en la universidad. Departamento Salud Estudiantil. Este departamento declara estar comprometidos como equipo para llevar adelante con calidez y profesionalismo acciones de salud que motivan a nuestros alumnos a ejercer su responsabilidad en el mejoramiento de su calidad de vida, apoyarlos a resolver la enfermedad cuando se haga presente y contribuir en su formación integral. Como departamento tenemos la misión de realizar acciones que motiven a nuestros alumnos a ejercer su responsabilidad en el mejoramiento de su calidad de vida y en su salud y junto con ello otorgar prestaciones médicas cuando el alumno está enfermo y que en alguna medida los ayude a resolver su problemática de salud. El departamento de salud se compone por dos grandes unidades que es la unidad de salud bucal y la unidad médico integral. La unidad médico integral a su vez se divide en médico, matrona, enfermera, tens, nutricionista y enfermería universitaria. En la Universidad del BioVigo nos interesa formar profesionales de manera integral. Para ello, en la Dirección de Desarrollo Estudiantil existe un equipo de alto nivel en diversas disciplinas cuyo objetivo es colaborar en la incorporación social y bienestar de sus alumnos. Para obtener más información visita nuestras redes sociales en Facebook y Twitter o nuestro sitio web en ubiobio.cl slash dde.